Humberto Zúñiga, Otto, ¿por qué si Recope es una revendedora de petróleo y no es refinada, mantiene los mismos empleados que hay detrás de todo eso? Lo que hay detrás de todo eso es algo parecido a lo que el presidente nos está demostrando ahora. El presidente de la República le dice al presidente Recope, dé a conocer los alcances de esa negociación que ustedes están teniendo con el sindicato. Y el presidente Recope y la Junta Electiva le dice, en el pastel, no vamos a dar a conocer eso, usted presidente, pide lo que quiera, no vamos a hacerle caso. Entonces le dice al ministro de Trabajo, ministro, cuando esto le lleven allá, antes de homologarla, dé a conocer esa información. Y el ministro le dice, presidente, papito, no, 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 eso dentro de tres meses, una vez que nosotros homologuemos eso, vamos a dar a conocer los términos de esa convención colectiva. Vean ustedes el nivel de liderazgo de Carlos Alvarado Quezada, es de reír. Entonces, cuando usted pregunta por qué es que todos estos empleados que estaban vinculados al proceso de refinación se han quedado en Recope, bueno, falta el liderazgo de quienes nos han gobernado en el pasado, presidentes alcahuetas que le han permitido a Recope hacer lo que le dé la gana. Y entonces todo eso, todo ese sobrepeso lo trasladan a tarifas, a precio, y los consumidores de combustible en Costa Rica terminamos pagando esos despilfarros, esa planilla exagerada. Pero no solo eso, también inversiones fallidas. Ve que Recope se metió en una supuesta alianza estratégica con una empresa china, la CNPC, era China National Purchasing Corporation, CNPC, para ser una empresa conjunta, Soresco, que iba a montar una refinadora, porque la refinadora de Recope ya estaba para el tigre, y tuvieron que cerrarla, después de que le metieron casi 25 millones de dólares en unas refacciones, 25 millones de dólares que le habían metido en una refacción, para pasar de 15 mil barriles diarios a 16 mil barriles diarios de refinación, cuando estuvo refinando. Cierran eso hace casi 10 años y empieza el proyecto de esta refinadora conjunta que le llamaron Soresco. Eso fue, nuevamente, una aventura en la que el gobierno de Costa Rica, a través de Recope, metió 50 millones de dólares y los perdió en esa aventura. ¿Y quién pagó la factura? Pues los consumidores. Anteriormente habíamos pagado una factura grandísima con la planta esta, con la refacción que se le había pagado.